Tengo una pregunta. ¿Qué es lo que está pasando, Milimones, con Yailina Masvirar? Saca una canción y ahora supuestamente sale que el señor Anduja, pues, que la está demandando. La demanda supuestamente, ustedes se acuerdan en el video, como les estaré dejando la foto aquí, de lo que ella dijo, que él andaba prófugo y que también aparte de eso le debía, pues, una como 10 mil dólares, algo por ahí, ¿no? Y resulta, supuestamente, vuelvo y digo, pero se acuerdan cuando Yailin estuvo diciendo eso. Entonces, ahora sale el señor Anduja a decir que es lo contrario, que Yailin es mejor que como que él entregó un dinero a ella cuando ella estaba embarazada y todo eso. Y resulta que Yailin, pues, no le pagó, o sea, que tenían como que hacer un trabajo, ustedes saben, y Yailin no lo hizo. Y resulta que entonces a ella parece que le dijo, ah, como estaba embarazada y le dio tiempo, perdón, le dio tiempo a que saliera, que diera luz y todo eso. Y parece que ella no ha cumplido y ahora supuestamente la va a demandar por eso, por difaman, pues, eso es decir de que él anda prófugo, no se sabe si fue que ella escuchó. Eso, que otra persona lo dijo, porque eso es lo que decía. Entonces, ella tiene que estar muy segura, porque ese video, como ella lo, como ella, como ella estaba explicando todo, Milimones, dejen su comentario que ustedes piensen al respecto. Tiene que estar muy segura de eso, de que él anda prófugo, de que anda, ya ustedes saben, de que realmente que ha engañado a más personas, cuando supuestamente está diciendo el señor Anduja que no es así y que por eso la va a demandar. Pero es increíble, Milimones. Yaelín saca esa nueva canción con esa chica y ahora es el yunyun. Dios mío, ¿qué será el da, Milimones? Eso me causa a mí lástima con Yaelín, porque saca una canción. Cuando sacó la canción, ¿se acuerdan la otra vez? Pues de una vez salió otro yunyun, que yo no sé qué, la chica de la decoración y esto. Ya no se escuchó hablar más del tema. Ahora sale también, ahora saque esa canción y esto y ahora sale esta persona, el señor Anduja, a decir, pues, que Yaelín, que esto, que la va a demandar y todo eso, como le estaré dejando ahí los papel y todo eso. Yo de verdad, yo entiendo que si siempre que ella saca una canción, debe de hablarse, pues, del tema de la canción, lo que se está hablando de algo que la demanda. Eso no le cae, eso no es, o sea, eso hay que ser realista, Milimones, porque como una cosa digo otra, eso no le cae bien a Yaelín. No es bien para ella porque eso le está ensuciando más su nombre. ¿Qué ustedes piensan? Comenten.